pero acuérdense que la clase es solo para mujeres sí, pero ok bueno les cuento que estuve juntando tanto material hoy para transmitirles que no sé si me va a alcanzar la fuerza o el tiempo pero quiero empezar hola Camila, ¿cómo estás? diciéndoles que los extraño mucho porque desde Yom Kippur que no tengo clases y no tengo cómo conversar aunque algunas de ustedes siempre me escriben y la Bia Serach también que estuvo acá con la familia muy agradecida por los presentes que nos trajeron y bueno les quería contar que estuve en una clase este fin de semana saben que fue que fue la fecha de Rahel y Meino hola Cintia estoy mirando que estás ahí qué bueno la fecha de Rahel y Meino el aniversario y quería contar un poco porque mi hija con un grupo de otras personas organizaron una clase muy linda una reunión donde después hubo música canto las mujeres bailaron las chicas no pararon después no podían ni respirar pero fue hermoso la forma en que se juntó y salió toda la alegría y toda la energía que vamos juntando que muchas veces no nos damos cuenta y que la tenemos que gastar de una manera yo les aconsejo no las gasten peleando gastenlas disfrutando siempre con alegría entonces en esa clase escuché algo muy especial sobre Rahel y esto voy a empezar a leer a ver de qué se trataba porque me gustó mucho lo que decía era una sijada del rebe que hablaba de la entrega de Rahel ustedes saben que conocen la historia que Jacob la vio y se enamoró de ella y se quería casar con ella porque no solo vio su belleza física sino que vio su belleza interior pero cuando fue a pedirle al padre de Rahel casarse con ella la mando le dijo todo que sí trabaja siete años y te vas a casar con mi hija pero cuando llegó el momento como decía esta chica el papá llegó cuando ya Rahel estaba con su traje de novia y le dijo dame tu traje de novia primero se casó tu hermana y ella en ese mismo momento no dudó un instante por el amor que tenía su hermana y por no hacerla padecer ella pensó cómo la van a burlar cómo se van a reír cuando mañana cuando ella no sepa los datos para decirle a Jacob para ser su esposa y cómo se van a burlar cuando ella sea despreciada entonces ella entregó todo lo que ella sentía lo que ella sabía lo que iba a ser para ella y se lo dio a su hermana imagínense pónganse en el lugar de ella y piensen después ella él se casó con su hermana y ella vivió ahí y él tenía a su esposa que era la hermana a pesar de que después de una semana y cuando él fue a reclamar le dieron por esposa a Rahel y él trabajó otros siete años ella sabía muchas cosas más ustedes saben que Jacob se casó con cuatro mujeres ¿sí? pero todos sabían que cuando iba a entrar a Eretz Israel sólo una iba a poder ser su esposa realmente y cuál iba a ser iba a ser la primera Rahel sabía ella sabía el Rebe dice el Midrash explica que Rahel sabía eso sabía que nunca iba a ser la esposa de Jacob nunca iba a ser la esposa primera ella iba a estar relegada que si se casaba igualmente con las dos cuando iba a llegar el momento de entrar a Eretz Israel a ella le iban a dejar de lado sus hijos sus nietos iban a ser todos guiados por su ayudante y a ella le iban a dejar en otro lado y ella sabiendo todo esto se entregó todo a su hermana ahora bien bueno ella hizo su entrega y falleció muy joven entonces la vida de Jacob fue al lado de Leá realmente y Leá era una mujer excepcional pero su amor por Rahel hizo que su amor que ella quiera a Leá de a poco que la vaya conociendo y la vaya valorando de otra manera entonces ¿por qué? si él la amaba como la amaba cuando Rahel falleció ¿qué hizo? la dejó ahí en el medio del campo piensen que en ese momento no existía Betlehem como existe ahora no sé si ustedes saben que existe allá un lugar donde todos van a pedirle a Rahel y Meino a nuestra madre Rahel la madre del pueblo judío ¿cómo es que él la dejó ahí así en un lugar y dijo en el medio de ahí está mi esposa porque él tenía providencia divina y porque él sabía que todos iban a necesitar a Rahel para ir a pedirle todos vamos a pedir a Rahel cuando necesitamos algo porque Rahel es la madre del pueblo judío no sé si ustedes alguna vez pensaron que tenemos a Sará Rivka Rahel y Leá y fíjense que el orden está al revés de cómo fue porque Jacob se casó primero con Leá y después con Rahel sin embargo cuando las nombramos las nombramos a la inversa y además de todo se considera que Rahel es la madre del pueblo judío porque si había otra solo ella porque su entrega su forma de entregarse y de valorar a su hermana y a su familia hizo que ella se sobreponga sobre todos cuando esperan un momentito que dice el Mirage explica que Rahel fue recompensada con la garantía de Dios que sus hijos regresarían a Israel después de que fueron exiliados a Valería cada uno de los patriarcas matriarcas y Moshe subió a decirle a Dios a pedirle en nombre de sus hijos porque hicieron el desarrollo oro porque pecaron pero la única que tuvo que tuvo la palabra que ayer me escuchó y por eso los perdonó dijo fue Rahel Rahel le dijo oh señor del universo ten en cuenta lo que hice por mi hermana Lea todo lo que Dios trabajó para mi padre fue solo para mí sin embargo cuando iba a entrar en el docel noxial trajeron a mi hermana en mi lugar no solo mantuve mi silencio sino que le di la contraseña secreta que Jacob y yo habíamos preestablecido para prevenir cualquier engaño en su noche de boda tú también si tus hijos han traído a un rival a casa porque pecaron y creen en dioses ajenos tienes que mantener silencio y perdonar a tus hijos y así fue como ajen le dijo a Rajel dice tú has defendido bien hay recompensa por tu obra reprime tu llanto y tus ojos de lágrimas porque hay recompensa por tu trabajo dijo Hashem y volverán de la tierra del enemigo esperanza hay también para tu porvenir dijo Hashem y los hijos volverán a su propia tierra Con esto, les estoy mostrando la grandeza de ella y su entrega a todo. Ella murió dando a luz a su hijo, al menor hijo de Jacob. Y lo que nadie entendía era por qué Jacob no se expresó. Cuando él llamó a Yosef, cuando él se estaba muriendo y le dijo ¿Me tienes que llevar a la cueva de Amazpelá para enterrarme? ¿Por qué no se ocupó de que me pase lo mismo con su esposa? ¿Por qué él dejó el lugar vacío para Leá? Porque él sabía que 1500 años después, o 2000, o los años que iban a venir, ella iba a ser el consuelo para el pueblo. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? A ver. Aprendemos que para Dios es importante la familia. Para nosotros mismos es importante entregar y darnos de tal manera que podamos sentirnos orgullosos solo por la mitzvá que estamos cumpliendo. Y que ayer no siempre nos recompensa, de alguna manera, o solamente la mitzvá nos recompensa de nuestros actos que tenemos. Por amor a la hermana, ella actuó así, y dice los patriarcas Moisés y Moisés eran magníficos, pero no tenían nada que rivalizar con el sacrificio que hizo Rajel. Ella lloró por nosotros y Dios escuchó su súplica. Dice, ¿cuánto más podemos hacer nosotros pensando en nuestra familia o en todos los que son nuestros hermanos que están a nuestro alrededor haciendo un acto de bondad? Quedé muy motivada con este tema y me gustó muchísimo. Y espero que lo piensen y lo elaboren para que cada vez que a todos nos pasa lo mismo, me incluyo siempre, cada vez que vamos a hacer algo digo, no, primero yo. No, no es primero yo. Porque hoy en día, la psicología, el coaching, dice, disfruta, pensalo, solo para vos. Ahora ocupate de vos, pero para ocuparme de mí, me tengo que ocupar del otro. Si yo no me ocupo del otro, no me estoy ocupando de mí misma. No nos dejemos de lado, por supuesto, pero tampoco seamos el yo, solo yo. Bueno, a ver, ¿quién tiene algo para decirme sobre esto que estamos hablando? Porque siempre tengo que hablar sola. A ver, ¿quién tiene una conclusión de todo esto? ¿Alguna vez pensaron en todo esto que hacen las personas? Que a veces no nos damos cuenta, nuestra propia madre, ¿cuántas veces se sacrificó o dejó de hacer algo por sus hijos? Tengo un artículo muy importante que viene con la pera ya que viene. Tengo también el libro, vamos a hablar de otras cosas, pero me interesa más todo este tema para que las mujeres veamos la importancia que tenemos nosotras en la familia. ¿Cómo somos la base? Aunque no nos demos cuenta y pensemos que no está bien lo que hacemos. Somos la base del futuro de nuestros hijos, porque hoy en día, así está escrito, que los hombres son los que, por más que las mujeres trabajamos, los hombres son los que llegan a casa y te dicen, ¿dónde está esto? ¿Cómo hiciste con aquello? ¿Preparaste la comida? Y así trabajemos o no. Estamos todo el día pendientes de las cosas de nuestra familia. Así estemos fuera de casa ocho horas, o estemos cuatro, o ninguna, siempre sabemos lo que pasa en casa y cómo se organiza la casa. ¿Dónde voy a poner las cosas y lo que voy a comprar? Y por ejemplo, un ejemplo, y no estoy dando un ejemplo malo, la semana pasada le comenté a mi esposo que tenía un problema, Jaime, mira, que tenía un problema porque aquí no se sepaba la ropa ahora que viene el invierno, y yo pensaba que necesito un secarropa. Y en base a mi pensamiento solamente, mi marido compró un secarropa. Después me arrepentí, pero ya, bueno, lo compró. Dije, lo podíamos haber sobresonado, no gastar el dinero, pero Jaime escuchó que en mi casa hace falta algo, y la casa es de la mujer. Así sea que, donde uno pone el escobillón, le preguntan a uno, ¿dónde querés que lo ponga? ¿Cuánto más la familia, no? Depende de nosotros. Entonces, acá hay un artículo muy interesante. ¿Qué es lo que se llama? Que yo no estoy de acuerdo en que así sea, pero dice que la mujer, no la mujer, la familia, dice que cuando uno tiene problemas económicos, lo primero que deja de lado es a los chicos. ¿Cómo? ¿Por qué? Estoy buscando el artículo para leerles tal cual, no sé dónde lo puse. El fuego, no. Querer todo, no. Acá. Dice, así. Dice, dice que cuando Sará vio que Ismael trataba mal a su hijo. ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo que lo tenía que sacar de su casa. Bye, bye. Le trao él y la madre. Pero Abraham tenía miedo de eso. Sin embargo, Dios, ¿qué le dijo Dios? Que tenía que escuchar la voz de su esposa. Entonces, llegaron al desierto y en un momento dado, se le terminó y la vasija quedó vacía, no tenía agua. Y entonces, ¿qué hizo Agar? ¿Tiró la vasija? No. Dejó al chico bajo un árbol y se fue. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en vez de tirar la vasija, tiró a su hijo? Entonces, acá hay una relación que dice, cuando pasan cosas, lo primero que uno hace es dejar de lado la educación de los hijos, no enseñarles. Estoy muy ocupado. Eh... No tengo tiempo para vos porque me tengo que ocupar de tener dinero porque no tengo, los fondos están cerrados. Pero justamente esa actitud es la actitud que tuvo ella. Y es la que no tenemos que tener con nuestra familia. La que tenemos que poner primero por delante esas necesidades. Entonces, los chicos necesitan estabilidad. Si nosotros no les necesitamos esa estabilidad, ni un ambiente con un sistema de valores, nunca van a poder llegar a tener una seguridad espiritual ni van a tener un modelo en la vida. Por eso es como la vasija vacía. La vasija se vació y nuestros hijos quedaron sin nada. No. Justamente tenemos que hacer hincapié en eso, en darles una educación. A pesar de nuestros problemas, que en ese momento cuando el chico dice mamá, le tenemos que decir estoy para vos y no decir no te puedo atender. Papá, quiero preguntarte algo. No sé ser padre, no tengo tiempo, tengo que trabajar. No. Lo que tenemos que decir, eme aquí, como dijo Abraham cuando Itzhak lo llamó. Lo mismo que le dijo a Dios. Cuando Dios le preguntó a Abraham, dijo eme aquí. Y lo mismo le dijo a su hijo. Y eso fue lo que aprendió Itzhak y por eso aceptó todo lo que venía, lo que traían, todo el bagaje que traía para su familia. Entonces, nosotras siempre tenemos que estar pendientes de nuestra familia. Yo no digo que nos pongamos locas y no estemos más que diciendo no, hace esto, no, pon el otro. Sino que tenemos que escucharlos. Tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que hacer cosas que sean buenas porque así les inculcamos. Hoy en día la vida es al revés. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, ¿cómo sabemos que es verdad? Ustedes vieron Facebook, Instagram, propagandas. Ya no sabemos qué es la verdad y qué es la mentira. Llegan cosas increíbles. Yo veo pasar cosas y digo no, esto no, esto no sirve, esto no sirve. porque yo estudio, leo y veo que está todo tergiversado. ¿Cómo podemos vivir en este mundo así? Por un lado, sufrimos por eso, pero por otro lado, tengan presente que está escrito que estos son los los, el tiempo de machiáj, el tiempo en que se va a revelar. Estamos cada vez más cerca de los talones. ¿Sí? Entonces, dice que el mundo va a estar dado vuelta, que las cosas se van a ver distintas, que no vamos a poder distinguir de la verdad y la mentira y es lo que nos está pasando. Bueno, ahora sí, necesito tomar un poco de agua y ustedes tienen que hablar. A ver quién quiere, quién se presta una mano. Hola, no tengo el vídeo, al final he podido entrar. No hay ningún problema, Esther. ¿Cómo estás? ¿Te sentís mejor? Baruj Hashem, Baruj Hashem. Baruj Hashem. Te escucho, te escucho encantada, te escucho encantada. Luego, además, hablar de 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 en la matriarca que yo creo que más nos han enseñado. Sí, es así, tal cual. Es un ejemplo para todas las mujeres, es un ejemplo para seguir por todo el sacrificio que ha hecho que yo lo pienso y digo, ¿cómo ha podido? Porque es impensable todo lo que ha cedido, los sacrificios que ha hecho y es un ejemplo de humildad, de sacrificio, de bondad. Claro que sí, tal cual. Y yo sé que vos te esforzas mucho con tu hijo y sos un ejemplo para tu familia porque yo te veo en las en los chats en lo que recibo y en lo que haces y te felicito. Le intento. Mira, estoy muy de acuerdo contigo en lo que has dicho sobre la educación porque yo creo que la prioridad de cualquier padre y madre, la prioridad de los padres es la educación de los hijos. en nuestro caso una educación judía y una educación. Yo, por ejemplo, estamos entre amigas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo llevo a una escuela religiosa con muchísimos sacrificios, pero para nosotros, para mí, es una prioridad la educación, los valores, porque en el futuro es lo que le queda. Es la herencia que se deja a los hijos, es la buena educación, los valores y es lo que les enseña a estar en el mundo y a saber defenderse en el mundo con los valores justos. Tal cual, tal cual. Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias por decírmelo. Valoro mucho tus palabras. Muchísimo. Vale, a eso quito, uy, a eso. Ahora apago el audio. No hay ningún problema, está perfecto. Me gusta escucharte. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo sé que es difícil a veces enfrentar Latinoamérica sobre todo es complicado. La vida no es así nomás, pero si nos esforzamos un poco en todo esto, tenemos la verdad que resultados increíbles. nos damos cuenta cómo somos tan necesarias para nuestra familia. Y bueno, hoy tengo un tema que es difícil para mí porque hablar de la intimidad de la pareja no es fácil entre nadie. Siempre es bueno hablar entre dos personas o tres, pero no más. Pero vamos a plantearlo desde el punto de vista que el REVE nos dice y dice que cuando nosotros tenemos una familia un matrimonio y es necesaria la intimidad y por supuesto es parte de la vida pero cómo enfrentarla y cómo llevarla es la forma en que nos va a marcar y nos va a hacer que crezca nuestra familia. Entonces por un lado les voy a leer un poco un artículo muy interesante de de Rabinsburg que cuenta que dice el gran Tanaíta Rabia Kiva reveló una gran regla general en cuanto a matrimonio si el hombre y la mujer lo ameritaron la presencia divina reposa entre ellos no lo ameritaron entonces el fuego los consume qué es lo que está diciendo qué es lo que quiere decir dice la palabra hombre y la palabra mujer en hebreo se dicen hombre es y mujer es y ya en ambas palabras hay es que también se escribe con las mismas letras fuego pero en el hombre además de Alef y Shin que es Esh hay una Yud que dice Ish en la Isha además de eso hay una Ey que así se escriben las palabras y entonces dice que la Yud y la Ey son partes del nombre de Dios y entonces si la persona lo amerita y si el hombre y la mujer le corresponden Dios está entre ellos y entonces ¿qué queda? la presencia hay de dos entre las dos personas pero si no les corresponde lo único que queda es fuego y entonces que el fuego los consume este escrito que el fuego destruye la casa una vez que ellos construyeron el fuego que es y esto viene para todas nosotras el fuego es la ira el enojo la peor cualidad que puede haber en el hogar por eso también dice que el fuego del deseo de las pasiones extrañas la búsqueda y el impulso para la satisfacción propia el fuego del deseo también destruye la pareja entonces también está el fuego sagrado la torá fue dada como fuego negro sobre fuego blanco ¿qué quiere decir eso? que sobre el pergamino están escritas las letras y entonces la persona que está conectada con el fuego negro con el fuego de la torá de las letras escritas la salva de la ira y la blancura que es el fondo y representa a la luz infinita si la persona se conecta con lo blanco de la torá eleva todos los deseos de tal manera que todos sean deseos por allende para unirse con él dentro del hogar y que construyen el hombre y la mujer juntos es decir que tenemos que alejarnos del mal y hacer el bien como venimos hablando siempre y si cuando nosotros nos sentimos con ira y enojados lo volcamos en nuestra casa todo se destruye entonces todo eso lo tenemos que volcar en otra forma en la forma de esa energía transformarla en positivo y como se transforma en positivo estudiando torá y poniendo a Dios en el medio en todo lo que hacemos dándose de acá y si la energía es demasiado fuerte salimos a caminar hacemos gimnasia respiramos suando muchas veces y entonces ahí volvemos a recapacitar y a ponernos los límites correspondientes para que nuestra casa y nuestro matrimonio siga adelante les quiero contar una historia hoy tengo muchas historias y tengo muchas cosas y me parece que estoy hablando demasiado rápido se me va a pasar la hora y aunque tenga más material no les puedo dar tantas cosas juntas pero vale por todo el tiempo que no hablé me lo permiten entonces hay una historia tengo que buscarla porque tengo tantas páginas abiertas que tengo que usarla de de memoria dice que cuando uno quiere todo ¿qué quiere decir que cuando uno quiere todo? dice el rebe le gustaba contar una historia acerca de un niño de cinco años y un anciano de noventa y nueve dice el niño era uno de los rebeín de Javad que fue el rebe Shalom Dober que nació en el año mil ocho sesenta y murió en el año mil ocho ochenta y dos no no fue el rebe desde mil ocho ochenta y dos a mil nueve veinte ahora sí y el hombre de noventa y nueve años era su abuelo dice la historia es la siguiente cuando él era muy pequeño tenía cuatro o cinco años fue a visitar a su abuelo y el rabino se llamaba amenájamente también como el último rebe de Javad y al entrar en la habitación de su abuelo el niño estalló en un amargo llanto dice el maestro en la escuela le había enseñado que en la porción de la semana va era comenzaba relatando que Dios se había revelado a Abraham dice el niño se lloraba y por qué a mí no yo también quiero lo mismo yo quiero que Dios se me revele entonces el abuelo le contestó que cuando una persona a los noventa y nueve años de ti es merecedor de que Dios se le revele el rebe la Javad contó esta historia miles de veces dice que la contó seguido por un discurso referente a los múltiples significados y lecciones que el rebe encontraba en él era un tópico regular en todas las reuniones de Javad que se llevaba a cabo en el día del cumpleaños del rebe Shalom Dober y que este año dice aquí es justamente en la perasha Bayeram entonces dice la perasha comienza con el relato de la revelación de Dios Abraham luego de que se hubiera a Abraham después que se hubiera realizado y creo dice acá el artículo que sé porque le gustaba esta historia la pregunta del niño y la explicación del abuelo expresan dos extremos cuyos contrastes y síntesis son el sello de la visión del rebe de la vida imagínense un niño de cinco años llora porque no se le ha revelado Dios alcanzar la perspectiva de la verdad de las verdades es el objetivo último de toda búsqueda espiritual es la meta que toma el más grande de los más grandes un niño de cinco años está pensando en algo increíble los chicos de cinco años que hacen esa edad juegan pero este niño tenía una mente brillante entonces dice es la meta que le toma el más grande de los más grandes dice al menos toda la vida nos toma dice aquí un niño uno muy especial pero que de todas formas se encuentra en el camino de su en el camino en el comienzo de su camino espiritual se siente preocupado hasta las lágrimas por llegar a eso y por el otro lado tenemos a Abraham que a los noventa y nueve años con la trayectoria espiritual que tenía que se reconoce que aún no era perfecto él a los noventa y nueve años sabía que tenía que debía todavía cambiar crecer y mejorar entonces el rebe veía en estos dos extremos el principio y el final dos posiciones conflictivas de la vida pero complementarias e indispensables una para la otra esforzarse por lograr lo más extenso pero jamás sentir que uno ha llegado y es cierto tenemos que tener aspiraciones tenemos que si llegamos tenemos que ser humildes si llegamos a un límite tenemos que seguir adelante nunca se termina puedo hacerlo y mejor puedo hacer mejores cosas y no importa cuánto haya logrado queda mucho más por hacer y eso es lo que digo todas tenemos mucho más por hacer yo con mi ojo al revés la semana pasada iba a dar clase y dije no, no puedo después me di cuenta del error si puedo porque lo poco que puedo dar lo tengo que seguir dando es la forma mía de avanzar también no solo para ustedes también para mí porque al dar estoy recibiendo ¿a quién le pasa lo mismo? ¿quién siente que nunca es suficiente y nunca terminó? ¿o quién siente que no puede? ¿quién habla? a mí Fernanda también también me pasa como que no se exige tanto y a veces no agradece por lo que ha logrado sin que sea solo simple decir mira ya estar cerca o en el camino es mucho y claro pero uno no tiene que cuestionarse y sentirse mal por lo que logró sino hay que que le falta estar contento con lo que logró y seguir en el camino y tengo una historia para ustedes creo que las voy a dejar hablar después un rato porque yo ya creo que les hablé demasiado y es bueno igual tengo muchas más porque tengo que seguir con el libro pero es sobre la historia de la columna de sal y esto viene a relacionarse con todo lo que estamos hablando por eso lo voy a adelantar un poco lo tenía pensado para más al final pero cuando leen la perayada esta semana ustedes se acuerdan que Abraham pide que por favor perdone a la gente de Don y de Amorá sin embargo dice si hay 50 justos vas a perdonar no encuentra 45 no encuentra 30 ni siquiera encuentra 10 y los únicos que le promete Dios que se van a salvar ¿quiénes son? a ver quién sabe la familia de Lot Lot y su familia pero cuando están saliendo ¿cuál era lo que no tenían que hacer? la condición era no darse vuelta no mirar hacia atrás y la esposa miró y se convirtió en una estatua de sal dicen que la perayada de la semana es vivir con el tiempo entonces tenemos que encontrar la relación de la perayada de la semana con lo que estamos viviendo ¿y qué estamos viviendo? estamos viviendo exactamente eso estamos viviendo que nosotros avanzamos pero nos sentimos atados con lo de atloque está atrás y nos damos vuelta y miramos el pasado que nos tira y no nos deja seguir adelante entonces somos estamos de verdad relacionados con la estatua de sal porque nos quedamos ahí en vez de avanzar entonces dice no hay que mirar atrás hay que seguir adelante aprendemos de lo que pasó pero no nos lamentamos por eso sino que dejamos de ser estatuas de sal y seguimos adelante ¿no es una buena reflexión para todas nosotras? es un momento muy especial en cuanto vemos se me relacionan todas las cosas juntas Rachel y Meino con nosotros con la peraya de la semana con las propuestas con cómo está el mundo y cómo manejar la intimidad de la familia la de una pareja porque en realidad necesitamos eso está es apropiado y no es malo pero hay que buscar que también hay que saber que la intimidad de una pareja también tiene su parte física y su parte espiritual hoy en día si no vivís con tu pareja primero no sirve esta es al revés porque una vez que viviste dice que lo que están hay una frase que dice el Rebe que dice si estamos cerca cuando deberíamos estar lejos estaremos lejos cuando debamos estar cerca y entonces ¿qué quiere decir esto? ¿qué nos significa? a ver ¿quién me ayuda? ¿me ayudas? wow estaba pensando de verdad que sí porque en verdad no especialmente pero hablaba con una de mis hijas hoy de cómo los valores morales la ética la ética se ven comprometidos especialmente aquí en América donde vivimos que ahí no hay no hay palabra para decir lo que estamos viendo aquí y como usted dice primero primero hoy las parejas viven porque se gustan más nada y yo siempre digo una cosa a mí el pescado me gusta pero me lo como entonces si si no pasamos solo en que me gustó esa persona me gustó esta y qué va a pasar cuando cuando se acabe lo que nos gusta so y venía corriendo rabanix por esta clase mi hija me decía está aquí en la clase con usted Kejla Acevedo hola so ella me decía ma la clase que va a hacer hoy quiero estar ahí porque habla de las mujeres y esto so sí rabanix creo que todas las que estamos en la clase ahora mismo estamos estamos no existe la palabra pero hay algo que está fluyendo algo estamos conectados nos sentimos conectadas de saber de que no solo somos nosotras las únicas viendo esto que está pasando claro sino que la Torah ya lo lo dice y como yo digo y además si nos apoyamos unas a las otras nos ayudamos a seguir adelante y tenemos fuerza eso es lo que tiene que ser así es como debe ser aunque sea una vez a la semana o una vez a la mes el hecho de tener una reunión y hablarnos y saber que a los otros le importa lo mismo y les pasa nos da fuerza para hacer el cambio así sea un granito de arena pequeño es un granito de arena que estamos poniendo entonces hablábamos de la unión de una pareja un hombre y una mujer y hay algo muy importante en eso cuando una pareja decide vivir junto casarse tener un matrimonio y poner a Dios en el medio tener limitaciones en las cosas que hace y cómo las hace y cómo se dirige y el hecho de procrear de formar una familia para tener un hijo nos hace sentir cómo se siente Dios porque es la única forma el único momento el único digamos gusto que sentimos de crear un hijo cómo se crea un ser humano así nos creó Dios ¿no es cierto? entonces estamos haciendo algo divino y por eso mismo tenemos que darle el valor que corresponde no digo que la sexualidad es mala ni que no está bien porque existe y para algo la puso Dios pero sigue dentro de los límites correspondientes y de la manera que corresponde sin ser indulgentes en todo para poder así tener una vida sana porque ¿de qué sirve tener una pareja hoy otra mañana si lo único que tienen en común es el sexo? no hay nada no existe nada no tienen un futuro no tienen una responsabilidad en nada entonces nosotras que estamos frente a la liberación de la mujer tenemos que hacer valer esa liberación ¿y cuál es la liberación? poner los límites en las cosas que creemos que son valederas porque nuestra función y yo sé que todas las mujeres quieren ser madres tener una familia para eso hay que ponerse en el punto en que corresponde y decir bueno no vamos a tener una relación en donde un hombre y una mujer tienen respeto el uno con el otro y no en algo no me acuerdo cuál era la palabra algo que no corresponde no me acuerdo la palabra promiscuo esa era la palabra porque también existe pero está en cada uno y uno de nosotros que formamos un grupo que tenemos una meta que estudiamos que tenemos algo en común también hacernos respetar en todo lo que corresponde dice acá hay una historia dice una vez le preguntaron al rey de su opinión sobre la educación sexual en la escuela dice discutir ese asunto ayuda a resolver un problema respondió el bebé pero como nos dicen los sabios cuando más hablemos de texto más instigaremos en consecuencia hay que tener mucha precaución en esa área deberían hacerlo profesionales sensibles que eviten cualquier expresión o asociación provocativa deberían discutirse privadamente con uno o dos estudiantes como máximo tres y debería hacerse por separado entre chicos y chicas para mantener claros los límites entonces como ustedes ven tenemos que tener fuerza tenemos que ser la base de nuestra casa y tenemos que valorar lo que somos siento humildes por supuesto no porque uno se valore y dice yo soy mejor porque no no yo no soy mejor que nadie pero tengo mis valores y hasta ahí llega mi límite y es así como debe ser y entonces leí otro artículo que decía aunque vos no tengas suerte o no salga lo que estás haciendo no te hiciste rico con tu trabajo o con lo que estás haciendo o lo que está pasando pero vos sabés que lo que vos haces es lo bueno igual tenés que seguir aunque nadie lo reconozca aunque nadie lo vea aunque no salga a la luz de alguna manera seguí por tu camino seguí con el camino y con la fuerza y confiando esa es la fe que Dios te da lo mejor siempre te da lo mejor y no hay otra cosa más que eso y está en nosotros hacer la segunda parte Él no lo da nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo y les dejo así con un montón de cosas para pensar una clase muy muy profunda hoy porque el hecho de haber ido a esta clase yo les cuento que yo salgo poco y nada porque tengo miedo por el ojo porque no veo porque esto porque el otro y al final empecé a salir y me sentí revivir volví a a vivir un poco a escuchar a ver a participar con gente a ver como todas las chicas bailaban era algo impresionante la alegría que trajo el hecho de tener un día en la semana con un poquito de música y una reunión entre gente que no todos se conocen sino que hubo una invitación a un lugar donde no conoces a nadie pero sin embargo la alegría y el hecho de tener algo en común hace surgir que todos en nuestra fe vaya hacia adelante y que el compromiso nuestro sea cada vez más fuerte entonces se mantiene la fe que tenemos algo para decir Cera yo quiero decirte algo si yo quiero decirte algo ¿puedo? te escucho te quiero un montón te quiero eso bueno bueno Lilana te quiero un montón vamos a hacer una clase y que de malo hice nada siempre me decís que me querés mucho y bueno te lo digo delante de todo el mundo ¿cómo estás? ¿cómo estás? estoy Baruj Hashem estoy estoy bien no no faltan pero Baruj Hashem que no esté peor que todo esté bien que ella me fue a su mamá hoy veo que está Rahel también por ahí y Dalia hola ¿cómo estás? no conozco a todos o a todas mejor dicho pero les mando un cariño muy grande Ilana te quiero mucho vos sabés cuánto te quiero yo sé mami yo sé mi vida les cuento que Ilana es una amiga mía de hace muchos años montón bueno montón de la toda la vida así como mi hermana Najón exactamente hermano bueno me emocionás y por qué no que está bien me encanta me encanta me encanta me encanta gracias bueno espero alguien más está bien que las amigas me quieran pero las demás ¿qué quieren decir? a ver Camila algo para contar Camila no está por ahí Cintia pon el micrófono ¿no podés hablar? ahora sí dale ¿te escucho? es que estoy en la oficina ah bueno bueno está bien está bien sigue con tu corazón bueno y me despido de ustedes entonces ¿cómo Hashem? Rabanit quiero agradecerle decirle que todo todo lo que ha dicho ha sido muy valioso para mí me encantaría poder seguir en estas clases me encanta y en cuanto todo me gustó pero me resonó mucho algo y es que a veces uno siente exacto que hace falta más que uno puede dar más pero a veces también por ejemplo a mí personalmente me pasa si quiero dar más pero también me pasa no sé esa sensación de que doy Rabanit ¿qué hace uno cuando uno da y no recibe? uno recibe de uno mismo porque con lo que vos das te estás dando a vos no es que recibes de otro te estás dando a vos misma la posibilidad de dar a otros de ayudar de hacer y seguro que en algún momento de alguna forma o de otro lado vas a recibir vas a recibir de Abadosh Baruj Hu la bendición de todo lo que está sucediendo no necesariamente uno recibe a veces del que le está dando sino que van cambiando yo llegué a Israel con mi familia y una familia nos recibió pasamos Shabbat con ellos todo y yo no los invité nunca ni los tuve nunca ni los ayudé en nada pero sin embargo un año después llegaron otras familias estuvieron viviendo en mi casa 15 días y así es uno como cuando recibí porque recibí primero también di y di mucho más de lo que recibí entonces es así es una rueda nunca hay que arrepentirse ni pedir solo las cosas se van dando ¿Puedo agregar algo Rivka? Dale Quiero decirle a Rahel que es una buena una buena idea que cada uno se haga que cuando da no quiere recibir nada doy para dar no para recibir doy para dar y no y no para recibir lo que lo que lo que tengo que recibir es de mí misma la satisfacción de que di que estoy en el lugar de dar y yo te deseo de todo corazón Rahel que siempre estés en el en el lugar y en el momento de dar es lo que puede hacer en la vida muchas gracias Diana muchas gracias Amén ¿Puedo añadir una cosa a lo que ha dicho Rahel? Sí Esther Sí le quiero decir que bueno comparto todo lo que tú has dicho sobre el dar quiero decir que siempre recibimos no es cierto que no recibimos porque nosotros damos y a lo mejor hoy no lo vemos mañana no lo vemos pero incluso en cosas que no vemos nosotros recibimos es automático si tú das o haces acto de bondad siempre siempre recibirás a cambio algo siempre Carlos Barajú te lo paga lo recibe a lo mejor en un modo que tú no tienes previsto pero siempre recibes es automático das y recibes aunque si en ese momento tú no lo ves pero ya estás recibiendo gracias Esther yo quiero quiero contarles algo muy corto pero es para ver si ustedes me pueden ayudar a descifrar esto que me ocurrió hace muy poco yo estaba bueno estaba en Israel ya venía de regreso para Colombia y mi vuelo tenía un vuelo de escala en París y me pasó algo muy raro porque yo estuve todo el tiempo en la sala y hubo un momento que me distraje no sé de qué forma y fui al baño y miré a ver qué podía comprar para tomar cuando volví a la sala no me dejaron abordar ya todos se habían ido y yo me quedé ahí en la sala me dijeron que el vuelo siguiente salía el día o sea el vuelo era el día siguiente y en ese momento yo me sentí sola dije Hashem ¿por qué me pasó esto? pero todo el tiempo también decía Ey not mil vado yo sé que no hay nada fuera de Hashem y yo pues sí me sentí mal pero dije ¿por qué pasó esto? esto pasó por algo y claro me tocó comprar otro tiquete en fin y dormir sola y muchas cosas que que no eran o sea en el momento no se sentía un poco mal pero en fin lo que quería contar es que al día siguiente cuando tomé el otro vuelo y venía para Colombia al lado mío había un señor colombiano colombiano también y empezamos una conversación y el señor me contó algo que como que yo sentí que ya ya sé Hashem porque querías que yo viniera en este vuelo y era que él venía de Alemania de regreso porque su hija había fallecido entonces él venía él se desahogó conmigo todo el vuelo y yo le dije pues palabras de aliento y muchas cosas y venía la mamá de la de la chica también y ella se acercó en fin y yo lo que le dije a la señora es que agradeciera y que leyera el salmo si en la señora cuando yo le hablé la señora lloraba y él me dijo a veces las personas que uno nunca ha visto en la vida y a veces uno no las conoce le dicen cosas que otras personas no o sea yo en ese momento entendí le pedí perdón a Shen porque dije esto no es nada o sea lo mío no es nada en comparación y aparte de pronto yo o sea obviamente esa situación tenía que suceder y siento que aprendí de eso entonces bueno quería compartirlo con ustedes y agradecerles por todas sus palabras y sus opiniones que son tan importantes realmente existen tantos casos como estos donde uno no sabe por qué pero pasa algo y después que pasa un tiempo te das cuenta cuál era el motivo seguro que tenías que cumplir con una misión como la que cumpliste y por eso te pasó lo que pasó sí 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 y me impactó mucho y obviamente dije a Shen gracias porque es verdad a veces uno no se da cuenta y todo el tiempo recibe y tenemos salud y nuestros hijos tienen salud y muchas cosas claro tal cual así es hay que agradecer siempre por cada cosa que pasa todo lo que nos pasa es para probar para seguir adelante y siempre es bueno que tengamos siempre salud que tengamos bien la familia que sigamos adelante que tengamos fuerza que hayamos de fuerza para cada cosa que nos va pasando y que vamos viendo y nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene hasta la semana que viene gracias muchas gracias un beso un beso leilat leilat leilat